que tal chavales bienvenidos al canal bienvenidos a dj capi bienvenidos un día más y como siempre chavales bienvenidos a la actualización del pez actualización del pez vamos a contar lo que va a pasar vale vamos a contar tengo información bastante buena y quiero contaros lo porque muchos dicen de muchas cosas otros no dicen nada y yo quiero deciros lo que va a pasar vale así que vamos al grano que yo creo que el grano realmente tenemos el grano ya y que veamos lo que puede pasar y yo pienso que creo que quiere la gente no lo que lo que va a pasar bueno chavales lo que va a pasar así muy sencillo va a valer puede valer 30 euros lo que nos van a ofrecer 30 euros lo que nos van a ofrecer de lo que lo que nos van a ofrecer y bueno esos 30 euros perderíamos nosotros las cosas del juego es un decir no no pensáis que podíamos que podíais perder cosas del juego podíais perder vuestros jugadores de este año una actualización y podéis perder todo pero esto sin confirmar pero 100% podría ser de que el juego con la actualización perderíais el casi los jugadores que teníais en el my club pero está sin confirmar pero por ahora las obligaciones que están probando no podíais jugar con él con los equipos de my club todo sería de nuevo un poco no un juego entero con la gente que volvería a los jugadores todo así que ya lo sabéis chavales esto lo que haya o por ahora que puede ser que no pase eso puede ser que no pase eso pero lo que podemos decir es que la historia todo esto que podría pasarlo lo podéis quedar tenéis un equipazo este año y por actualizaciones a que vamos a sacar con todos los jugadores todos los logos actualización la actualización podría mejorar podrían mejorar un poco el juego mejorar el juego mejorar los gráficos podrían mejorar esas cosas podrían ser que luego cuando salga la play 5 había una actualización en la play 5 para que el juego se viera mejor para que se viera mejor la actualización chavales así que es lo que nos han dicho así que una actualización nueva nuevo producto y que la play y ya que el juego se haga en el 22 el próximo año que salga un juego nuevo que salga un juego que sea impresionante que lo veáis y que os guste tanto que digáis más alucinante el juego de la play 5 va a ser impresionante con lo que están diciendo así que el pez 21 sería naturalización así y en el pez 22 ya sería la releche pero claro un pez 21 media liga que salga te gastarías el dinero eso es lo que estamos pensando o esperar a que salga en la play 5 cuando tenga que salir y comprarse el juego a la salida y que konami saque el juego en play 5 para disfrutar los gráficos que va a ser impresionante el juego o va a ser una actualización actualización te va a salir también para poder jugar en él en el juego son muchas preguntas pocas respuestas pero la historia de todo esto es que el juego va a ser el juego va a ser lo mismo va a ser todos los jugadores el cádiz en tengo en primera si sube mayor casi va a estar en segunda no va a cambiar mucho no va a cambiar mucho lo lo que vamos a ver en el pez 21 que ojalá que el pez 21 aunque sea cambie algo con la actualización pero muy poco va a ver y esperemos que un pez 22 mejor para la play 5 que va a ser un buen juego gran juego y están trabajando en ello así que chavales que ya sabéis que esto es lo que hay lo que hay en este en este mundo del fútbol pienso que se equivocan en no sacar un juego nuevo quiero una actualización en play 5 que se vaya mejor ver pero es lo que hay que no se puede pedir más con ami ha decidido esto y conami es el que manda y ellos sabrán si les conviene hacer esto o no les conviene hacer esto así que ya sabéis chavales se os quiera todos besos para ellas y ahora para vosotros y ya sabéis cuando sepamos más pues vendremos pero por ahora es lo que hay así que ya sabéis tenéis que tener paciencia y si sale el juego saldría en septiembre así que saldría antes que el fifa saldría con la realización ya hecha y esas cosas así que nada chavales gracias a todos os queda a todos y nada nos vemos en otra chao